Muchos de nosotros somos fieles consumidores de la televisión, tanto por cable como señal nacional. Y lo que se expresará en este video en realidad aplica a todo formato televisivo, pero me centraré en el contexto peruano a ser el que tengo más cerca. Quizás en algún momento te has preguntado cómo es que funciona la televisión, y cómo sigue siendo un medio tan presente. Bueno, principalmente es por su masificación, ya que gran parte de la población puede contar con un televisor. ¿O alguna vez te has preguntado qué lo hace tan atrayente? ¿O cómo funciona ese mundo? Una respuesta sencilla y que muchos pecamos a la hora de responder eso, es en que todo lo que vemos es por simple morbo, cuando la respuesta podría estar un poco alejada de eso. Si bien es cierto esa respuesta no es 100% errónea, sí peca de sencilla y hasta cierto punto algo vacía. Así que te contaré cuál es la verdadera respuesta de dicha interrogante. Podemos iniciar explicando por qué la televisión se nos hace tan atractiva. Se me viene a la mente una cita del sociólogo Sigmund Bauman, miro la televisión y luego existo. Bauman tenía toda una teoría sobre tiempos líquidos, que para resumirlo, consiste en que actualmente la sociedad es muy voluble y sujeta muchos cambios estructurales. Es por ello que él comenta que la TV es parte de esos cambios, porque en muchos casos este medio crea moda. Si bien es cierto, ahora ese rol también lo tienen las redes. La televisión lo ha venido haciendo hace más de 60 años. Además, la televisión promete muchas cosas. Muestra la vida de las personas que están detrás como algo perfecto, algo a lo que muchos quieren llegar. Los lujos, parejas, carros, joyas, etc. Dándole a la gente un grado de insatisfacción al pensar que ellos no tienen lo que ven en TV. Puede sonar masoquista, pero ahí está parte de lo atrayente. Básicamente quieres ver cómo podrías vivir si tuvieras esas cosas. Además, me gustaría agregar que así, como muchos gustan de esa perfección, otros sienten atracción por las caídas y escándalos de estos personajes. Evidentemente no puedo generalizar con dicha afirmación, pero sí te puedo asegurar que existe un gran segmento de la población que es así. Por otro lado, aún existe ese deseo desmedido por querer aparecer en televisión, y muchos ven la llegada de ese espacio como el punto máximo de éxito, cuando realmente no es así. ¿Pero por qué muchos quieren salir en televisión? Bordeaux plantea esa pregunta, y la respuesta es que no es algo curioso, porque concluye que a pesar de que tu rol sea pararte ahí en una esquina callada sin decir nada, tú querrás aparecer. Entonces no se trata de llegar, para dar, exhibir un discurso, sino que simplemente es para dejarte ver y ser visto. Por ello, resulta extraño porque cuando se llega a tener una cierta relevancia y puedes exponer un discurso, esto tiene como contrapartido una formidable censura, una pérdida de la autonomía, que está ligada a un tema impuesto, que las condiciones de la comunicación son impuestas, y sobre todo, la limitación del tiempo para comunicar algo. En cuanto a la censura, es algo que hemos visto básicamente toda la vida, canales que tienen una idea política, que apoyan a un partido, aunque no les gusta meterse en ciertos líos. Un caso conocido es el del Canal 2, y la censura que aplicaba Varus Itcher entre algunos temas. Hay que recordar también que el dueño del canal, Itcher, no quería que yo apoyara a Sarai. Eso te quería preguntar. Tú conversaste con él directamente antes de... Sí. Y él te dijo no. No. No apoyes a la niña Sarai. Estamos con Toledo. Eso es un asunto de vida privada. No te metas ahí. Y además, en el Perú hay un montón de gente que tiene hija por acá. ¿Y tú qué le decías a Itcher? Pues no, discutí. Le dije que no, que no estaba de acuerdo, que yo la iba a apoyar. Entonces hasta este punto podemos decir que muchos solo quieren aparecer y ya. Mientras que los que sí desean comunicar un discurso son presuntamente censurados. Esto podría parecer poca cosa, pero en Perú, la concentración de medios aparentemente no es un tema de escándalo, cuando en realidad debería serlo, pero eso te lo explicaré en otro video más detallado. Ahora, otro punto a analizar es en base a los contenidos que son expuestos. Hay que empezar diciendo cómo es la aparente selección de dicho material. El principio de selección consiste en la búsqueda de lo sensacional, de lo espectacular. La televisión incita a la dramatización. En un doble sentido, exagera su importancia, su gravedad, así como su carácter trágico. Y esto no solo hace referencia a que gran parte de nuestros programas giran alrededor del show, pero también afecta al espacio periodístico que vendría a ser considerado serio. Además, hay todo un video en el canal en el que hablamos de eso. Pero me quiero referir a los espacios que son considerados como entretenimiento. Y buscan dar noticias. En una coyuntura como la que vive el mundo actualmente, se agradece que esos medios dejen un poco del old show e intenten informar, ya que estos programas son los que más rating tienen. El problema es que al dar las noticias, muchas veces son contadas con ciertos matices o de una forma muy banal. Y como es bien sabido, hay un sector muy importante de la población que no lee ningún periódico y que está adaptado a la televisión como fuente única de información. Estos espacios dan una muy buena vista general, quizás. Pero si deseas informarte bien, tienes que hacerlo por tu cuenta buscando fuentes en internet. Y puedo estar casi seguro que más de la mitad de la población no lo hace. Alguien que en vida expresó mucho rechazo a cómo estaba funcionando en la televisión fue Marco Aurelio Benedi, el cual reclama el hecho que en esos años y hasta la actualidad, el rubro de televisión cultural no se ve, donde no es ni representado en los rankings. Y es que él cita que la cultura en el peor de los casos se espanta y en el mejor inquieta y en todos los casos nos mueve el piso. Quizás ese es el temor de los grandes grupos de poder, crear pensadores y no gente controlable. Pero eso lo han repetido mil veces. El olvido se presenta como la condición del éxito. Todo producto que es recordado debería ser considerado exitoso. Solo existe lo que se ve. Y si la gente no ve manifestaciones de cultura, entonces la cultura no existe. Usaré eso de preámbulo para lo que la gente considera televisión basura. Evidentemente, programas como Estés Guerra, programas Mañaneros, etc. El tema no es reciente. Programas como Tampolín a la Fama son la semilla de esa tendencia. Pero en ese momento aún existían otros programas culturales y no era tan notorio como lo es ahora. Podemos decir que Montesinos aportó mucho durante los 90, donde creó programas mórbidos y baratos lo cual resultaban perfectos porque eran muy adictivos. Entonces los canales se dieron cuenta que no era necesario hacer formatos complejos para llamar la atención de un público, haciendo contenidos súper adictivos. Y eso generaba problemas como falsa percepción de la realidad, adormecimiento de conciencia y frustración. Y no es que actualmente no existan contenidos culturales de calidad, sino que nadie los ve. TV Perú no llega a los números de una novela de Michelle Alexander. Y eso también pasa en otros ámbitos como en el cine, pero también tengo un video explicándote todo eso. ¿Ahora entienden el preámbulo de esto? Si ese contenido no se ve, no existe. Yo en más de una ocasión he comentado que no es tan mal que existan programas basuras, porque al final es entretenimiento. El problema es que otros medios se infecten de eso. Los periódicos tienen una sección espectáculo. Las noticias tienen una sección espectáculo. Y sonará redundante, pero los espectáculos tienen espectáculo. Y pareciera que todo gira alrededor del chisme. Ese es el problema de esta coyuntura. Así que como conclusión, tenemos que entender que al final toda la televisión es un negocio. Y como tal, necesita generar ingresos. Pero esas ganancias son a costa de un daño hacia nosotros. Donde en la prensa muestra sangre, sexo, drama y el crimen de la manera más explícita porque siempre ha vendido bien. No veo noticias, no veo nada. He visto noticias, he trabajado en prensa internacional siete años viendo ocho horas por día noticiero. Eso me quemó el cerebro mal. O sea, terminé mal. Después de eso, insensible. No, de verdad. Porque era, imagínate ocho horas al día de haber muerto sangre. Te miras afectado, pues. Claro, además con la idea de buscar lo mejor y lo mejor era donde hubiera más sangre. O sea, cuando venía el jefe y decía dónde está el mejor, el mejor era yo ya sabía eso. Entonces, cuando había una bomba nos alegrábamos porque teníamos para comer. O sea, yo ya veía cosas terribles y como si no hubiera nada, ¿no? Hasta que un día vi una imagen que sí me, 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 me movió muchísimo porque ya era demasiado, claro, era demasiado fuerte y, y ahí paré y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con todo lo que he estudiado en comunicaciones que se supone que era para el desarrollo y para mejorar la vida de las personas y preguntándome tanto qué le estoy dando, qué contenido y por qué y cómo estoy haciendo esto y estoy usando mi inteligencia, mi tiempo, mi energía, mi corazón en vender muertos. La innovación existe alrededor del entretenimiento y la cultura está ahí, pero nadie la ve y sobre todo muchos critican. Yo soy poco optimista con este panorama y estoy casi seguro que no va a cambiar. Marcamos un precedente muy triste y es que Bauman tenía razón al comentar que no estamos programados para pensar, sino que éramos simples seres consumidores. La responsabilidad al final es de cada uno. Todos tenemos derecho a escoger qué consumir, así que no podemos quejarnos de ello. Si te interesa el tema, en la descripción te dejaré todos los enlaces y fuentes que se utilizaron para hacer este video.